Amigo, te has oído de repente Ay, amigo, tu presencia sigue aquí presente Ay, amigo, en las buenas y en las malas Amigo, nos volveremos a ver Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza Durán para siempre Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza Durán para siempre Amigo, amigo, amigo En las buenas y en las malas Amigo, amigo, amigo Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza Durán para siempre Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza Durán para siempre Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo, amigo, amigo Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo, amigo Oye que no se puede llegar Para llegar a otro amigo Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo, amigo Te recordaremos Todos tus amigos Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo mío Estarás en la memoria De tus seres queridos Música 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 El amor y el agua y la esperanza, duras para siempre Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver